Muy buenas a todos, aquí el Ibaba de UchuGames en un nuevo video de... SOFIE CURS Y... sí, hoy les traigo un nuevo juego de miedo, ya por fin voy a retomar los juegos de miedo chicos, como a ustedes les gusta Y este juego, este juego, ¿para qué voy a comenzar con este juego? Porque es el más feo que he visto hasta el momento, no me recomendaron ningún juego de miedo porque obviamente no avisé de... Voy a retomar ya los juegos de miedo Pero, quiero recalcar que... Esta vez no lo estoy jugando de noche A ver, son las 6.40, sí, lo estoy jugando como un pussy total Pero es que, he visto unos cuantos videos de este juego, screameran horrible, no entiendo todavía muy bien el patrón de este juego De, si hago esto me screameran, si no hago esto me screameran, o sea, no, no entiendo muy bien como va el juego Porque como digo, creo que es nuevo, o al menos yo la mayoría de gente que he visto nada más ha subido un capítulo Y es la primera noche que todo el mundo pasa easy En fin, sin decir más, vamos allá, new game Lo lograré a la primera La primera noche yo digo que sí, la segunda no creo Todos, todos los youtubers que he visto A la segunda noche ya se comen un screamer Y ahí dejan el capítulo de hoy Hoy voy a hacer lo mismo ¿Alivabas en serio? Sí, yo voy a hacer la... No voy a hacer una excepción ¿Alivabas en serio? No, voy a intentar Llegar lo más lejos posible O sea Mi meta es pasar la noche 2 Bueno, aquí no va por noche Pasar a las 9 am O sea, pasar a las 8 am O los 20 minutos Lo que pase primero En fin, vamos allá Click Here to move Vale Creo que esto es como la zona segura Safe point O sea que nos deberíamos ir a la D Pero es que no entiendo ¿Cómo me muevo? Se mueve algo extraño ¿Click derecho? Sí, click derecho es para interactuar con cosas Y click izquierdo es como para avanzar Vale, ya entiendo, ya entiendo O sea que vamos a quitar esto ¿Cómo se quita esto? Con H Y empezamos Joder 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 De tantos juegos debo de jugar ¿Está en serio Alivaba? Y eres un cobarde ¿Por qué elegiste este? Porque voy así de sobrado Yo puedo, confío en mí ¿Alivaste en serio? No, pero si no lo hago yo ¿Quién más lo hará? Debo de confiar yo en mí No me gusta eso de estar Vale, fue un trueno Es que Ese trueno no parece muy trueno Al menos desde mi punto de vista Yo me lo imagino ahí como en plan Pegándole a alguien a la puerta No sé ustedes, pero yo Me imagino eso No parece un trueno No es un trueno normal esa cosa Tuerno, eh Ya hasta me estoy inventando aquí palabras Vale, la primera noche no hay Problema, creo Es que parece que están ahí tocando la puerta En plan Pam, 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 pam Vengo a hablarle de la palabra del señor O me dirán que no Se parece mucho Por cierto chicos No sé cómo se va a escuchar el audio Supuestamente Chequé el audio Y se escuchaba bien Pero le tengo a full el volumen Si no se escucha mi voz Me da igual Sufran conmigo Aunque solo vean mi reacción Y escuchen el juego Me da igual Pero ya si se me escucha a mí Y se escucha bien el juego Perfecto Pero el chiste es que ustedes sufran conmigo Aunque no se me escuche Me da igual Vale, creo que en la primera noche No puede pasar nada Creo Pero aún así Deberíamos de estar en El C Creo que era la zona segura ¿Este es el C? Vale Ahora todo empieza a tomar sentido Creo Creo que puedo pasar las 8 a M Y a la primera Alibaba, en serio A la primera No tanto a la primera Porque como les digo Hay screamers que no te avisan Pero hay screamers que si te avisan Creo que ya se como evadir Los que si te avisan Los que no Pues no Porque no te avisan Nada más es ahí En plan Surprise Madafaka Vale Ya vamos a pasar a las 8 a M No quiero llegar a las 8 Y es que lo peor es que ahí está Ustedes no lo ven Pero hay una toalla De blanco Y aquí algo Lo que te screamer es algo blanco Para la gente que no ha visto el juego No voy a decir como es Pero me está ¡Oh! ¿Y qué suena? Alguien se está riendo Vale Sigue siendo la D No Aquí ya empieza lo Lo feo Es que aquí ya pueden venir screamers Y es que como les digo No avisan No avisan los screamers Vamos a quedarnos aquí Está en la zona segura Algo sonó como un llanto ¿No? Vámonos a la zona ¿Qué es la zona segura? Suena un llanto No me jodan No es que ya viene el screamer Pero se escucha bajo ¡No me jodas! Algo en serio Vas a grabar 20 minutos De este sufrimiento Ah no creo 10 minutos 10 minutos Mínimo para el primer capítulo de la noche Una hora por capítulo Como ya pasé la primera hora Mínimo 10 minutos esta parte Porque Me tengo altísimo Joder Mi corazón está full Alibaba Pero si ni lo viste Lo sé Alcancé a voltear Pero aún así el grito Es que suena No tan extraño Pero si suena No quiero estar tan cerca Es que la zona segura Es la A Pero no me siento muy seguro No 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 y si regreso allá Creo que me screameran ¿Cómo me voy para allá? Sophie no quieres un sándwich Voy a tener que pasar para allá No viene el screamer Viene el screamer Es que lo sé Es que lo sé Vale no me screamió Pero acá arriba te van a screamear Alibaba No te Calmes No te tranquilices Sabes que viene el screamer No 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 Vámonos a la zona A La zona A es la zona segura ¿No? Estoy en zona segura Cruz 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 Main Main de este juego Se escuchó un ruido Así que No ¿Por qué hice eso? No tenía que haberlo hecho Viene el screamer Ah no Sinceramente no sé Cómo lo estoy pasando ¿Eh? Alto screamer Alto screamer A ver a ver a ver a ver Ahora es la D Sí que cambia Sí que cambia Qué bueno que chequé Pues me voy para arriba A la vega Sonó algo Y creo que cuando suena algo No debes hacer eso De hecho Ay lo sabía Lo sabía Joder Y aunque lo sabía Yo voy de subnormal Hacerlo Sí chicos Sé que sonó algo Estoy checando algo Vale Un intento más Uno más Uno más Este juego es asqueroso Es asqueroso Y ni sé si se está Escuchando bien Con que se escuche el juego Me doy por satisfecho Si se escucha mi voz Me doy por satisfecho Me doy por satisfecho Como salga esto Lo que quieren ver Es mi reacción Scrumiéndome Lo sé Ah vale Es lo del save data Lo que suena Jeje Jeje Suena como un robotcito Ahí riéndose LOL Acabo de revisar Donde era la zona segura Y no me acuerdo Era la C La D Acabo de estar en la D Y no me sentí muy seguro Algo suena arriba Ni de broma Voy a subir allá Pero si me quedo quieto Pasa algo Pierdo Cambia el lugar De zona segura Sigue siendo la D Escucho Muchos ruidos Ya que estamos abajo Vamos a aprovechar Y vamos a prender esta Porque vamos a tener que subir Y arriba está la zona segura No voy a subir Y luego bajar Gracias Vale aquí Posible Screamer Incoming Es que yo me la juego O sea ni No Y la volví a prender Screamer Ah no Por ahora ¿Cuál es la zona segura? Sigue siendo la D Es que esto de tener que estar bajando Para ver la zona segura No me siento muy seguro Sí sigue siendo la D Creo que hasta que no me screamen No desaparece Esa zona segura Sonó algo Cuando suena algo Creo que no debes De cargar la luz Posible Screamer Chicos Les aviso Yo voy volteando Como Hombre Valiente Que soy Vale no sonó nada La D se me va A fundir No me jodas No me jodas Pero por qué Si esa era mi zona segura The fuck No tiene Coherencia este juego No tiene coherencia Pero bueno chicos Aquí voy a dejar el primer capítulo de hoy Porque era un capítulo de testeo Y para Como para avisar No de Regresan los juegos de miedo Pero bueno chicos Creo que fue un Pésimo juego Para retomar los videos O sea Si hubiera jugado SCP Pues como que te vas preparando ¿No? Y este es como Pum Ahí de la nada Todo de jalón Es que sonó muy raro Lo sé Pero es que Eso sentí yo O sea Mi corazón sintió eso Pero bueno chicos Nada más Nos vemos Mañana Juego de miedo Diario Como siempre Como los tenía mal acostumbrados Sé que les gusta verme sufrir chicos Así que Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo agradecería muchísimo En este video Y Nada más It's free Con cual Dejaba de grabar Con este